Cuando este hacía su daño, que se le metía el cañito, era todo, que se nos dañaba. Esto era un desastre aquí, ni se podía pasar casi por aquí. Antes tenía uno que de que uno veía todo esto, de ir así, de ay Dios mío, ay no, hoy no se duerme. Yo estaba chivona. Cada vez que venía una agüita, una jarinita, teníamos que estar encaramando, corriendo para la escuela. Pero ahora nosotros estamos agradecidas. Danilo vino a ver la obra y dijo que quería eso para rápido ya. Va a haber calles, avenidas, área verde, todo eso va a haber aquí. En mi casa, en mi casa no había agua. Y ahora pusimos una llave pública. Que haya agua, vea, hasta para bañar el pueblo entero. Está todo bien esto, mira, ve, esto ha sido una bendición de Dios. Después de Dios, el gobierno, porque es así, el que tenemos ahora.